¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yui Sasuke. En esta nueva temporada podemos encontrar tres armas míticas, completamente nuevas. Como ven, aquí está el rifle térmico de dientes de sable, el subfusil de aguijón de Gunnar y el rifle de asalto de ráfaga con ariete de Sloan. Así es amigos, tres jefes míticos, tres armas míticas. En este video te voy a enseñar cómo conseguir todas y cada una de estas armas para que así te pongas demasiado bien armado al empezar una nueva partida. Así que vamos con el intro y vamos con esos jefes míticos. Vamos a ir uno por uno todos los jefes míticos. El primero de todo lo vamos a encontrar en este dirigible. Ese dirigible se encuentra justo enfrente de la caverna de control. Les enseño en el mapa rápido. Es ahí. Y hay que tener mucho cuidado porque está rodeado de guardias de la OI. Entonces vamos a tener que eliminar primero a los guardias y una vez que eliminemos a los guardias ya vamos a poder llegar contra él. Tengan buen loot porque lo van a necesitar. También tomen sus precauciones, usen escudos y todo eso para que puedan estar bien en la batalla. Otro de los consejos que le puedo dar es tengan siempre la altura para poder pelear contra él. A ver, vamos a buscarlo. Se encuentra aquí dentro del dirigible. A ver. Aquí se encuentra. Yo ya le había bajado la vida para que lo pudiéramos ver rápidamente y una vez que lo eliminamos vamos a ver que él nos da el rifle térmico dientes de sable. Ahí está. Es este rifle. Bastante bueno. Bastante interesante. Es un rifle que ya tenía mucho tiempo en el juego. Desde la temporada, digo, desde el capítulo 1. Y ahora lo volvemos a ver dentro del juego. Ahora vamos por los siguientes jefes. Para el siguiente jefe vamos a venir a una ubicación nueva que salió en esta temporada. Y es esta. Se llama la fortaleza. Es un taladro gigante. Pero aquí vamos a poder encontrar a nuestro siguiente jefe que es la Dr. Sloan. Igual va a haber muchos guardias de la OE. Entonces vamos a tener que eliminarlos primero para así poder pelear contra ella de una manera más tranquila. Porque si no, nos van a hacer un montón y nos van a matar muy rápido. Entonces vamos a eliminarlo. Aquí está la Dr. Sloan. Como anteriormente lo vuelve a hacer, se divide y deja clones. Hay que matar a la verdadera Dr. Sloan para poder tener todas las cosas. En este caso, no escatimen. Usen todas las herramientas que pueden. Porque... Uy, 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 uy. Pega muy duro, pega muy duro, pega muy duro. Así que cuidado. A ver, ahí está la Dr. Sloan otra vez. ¡Buenos días! Eh, no sé quién es la verdadera, quién es la falsa. Ahí será falsa. Ahí será falsa. No, solo me queda la verdadera. Venga. Aparece que ahora sí murió la Dr. Sloan. Y una vez que muere, ella nos va a dejar el magnífico rifle de asalto de ráfagas con ariete de Sloan. Entonces ya tendremos dos de las armas míticas. Así ya lo habíamos visto anteriormente. Y aquí está. Ya tenemos dos de las tres armas míticas. Ahora vamos por la tercera. El tercer y último jefe va a ser Gunnar. Gunnar otra vez lo vamos a encontrar en el mismo lugar que estaba en la temporada pasada. en la caverna de control, pero justo adentro de la caverna. A ver, vamos a ver. Él es Gunnar. Y ahora hay que eliminarlo. A ver. No, cómo fue. Es que fallé. No, no. 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 Venga para acá, Gunnar Ahí está, eliminado Y Gunnar nos va a dar las mismas armas que nos daba la temporada pasada Su fusil de acción de Gunnar Y la entrada a la búveda Ahí está, tarjeta de acceso a la caverna de control La caverna de control, para los que no conocen Vamos ahora a la búveda Vamos a venir a esta zona Y ahora sí amigos Tenemos todo lo que se puede conseguir Todas las tres armas míticas Ahí está Y aparte el acceso a la búveda Que tiene demasiadas cosas De hecho, si se dan cuenta aquí están los drops Pintados Estos son nuevos de esta temporada Y pues Todo lo que viene aquí es el loot Que vendría normalmente en una búveda Así que disfruten todo lo que puedan tener Porque es suyo Es la ventaja de derrotar a Gunnar Bastante, bastante loot Ahí está Para abrir todo eso rápido Rompemos Que tire todo Ya ven Bastante rápido y sencillo Como obtener todo esto Así que amigos Esta es la manera en la cual Vamos a poder obtener Todas las armas míticas Que se encuentran hasta ahorita Disponibles en la temporada 2 Capítulo 3 de Fortnite Espero este video les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó Me ayudaron mucho Dejando su manita arriba Y compartidlo con sus amigos No olviden utilizar el código SASUQV3 En la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye